Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad. Porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras. Estas empresas particulares no, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad. Y 46% a particulares. Por esa empresa pública, si se maneja como se está haciendo, con eficiencia, vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz. Entonces, esa es una reforma. Porque si no, llueven los amparos. Dos, una reforma electoral. Para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones. Que no domine el conservadurismo. Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inopetable honestidad. Rectos, auténticos demócratas. Se los dije a los empresarios. Sega quien sea, si el pueblo lo decide, debe tener la oportunidad de gobernar. Otra cosa, los costos. No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal. Otra cuestión, ¿para qué? ¿Tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. ¿Se creería otro instituto? Sí, ya sea el mismo, pero verdaderamente independiente. Que no estén controlados por el Ejecutivo, por el presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados. Y la tercera, la Guardia Nacional. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a gobernación. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo existe la Fuerza Aérea de la Defensa? Una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país.